Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ahora que tenga el gusto de saludarles. Este, miren qué hermoso libro tengo ahorita aquí en mis manos. Es de la autora Guadalupe Loaesa. Se llama El cabellero del Titanic. La historia del único mexicano a bordo del Titanic. Como verán, pues soy fan del Titanic. Miren, aquí está mi playera. Y pues este libro me lo obsequió mi difunta mamá. Miren, aquí está su dedicatoria. Y pues un beso allá a la gloria de Dios donde estás mamá. Y pues aprovechando de que aquí en México va a ser el Día de las Madres, pues también quiero dedicarle este video ahí. Y explicarles y recomendarles de qué trata este maravilloso libro. Esta maravillosa historia. Es un estilo de crónica narrativa anecdótica, ya que trata de este personaje que fue Manuel Urchurtu. Él era un político mexicano. Y fue bisabuelo del alcalde del mismo apellido, este, del gobernador de la ciudad de México, de la capital de México. Y que estuvo en el poder en los años 80. Bueno, regresando a su bisabuela, Manuel Urchurtu, pues fue un señor que se embarcó en el Titanic y fue el único de nacionalidad mexicana que viajó en el famoso barco. Bueno, la voz narrativa que Guadalupe lo a esa trata en el libro es Elizabeth. ¿Y quién fue Elizabeth? Elizabeth fue una mujer la cual estaba pidiendo auxilio cuando el barco Titanic se estaba volviendo. Manuel Urchurtu ya se encontraba en un bote salvavidas para, lógicamente, salvar su misma vida. Sin embargo, esta mujer Elizabeth empieza a pedir auxilio, empieza a decir que la están esperando en su país, que es madre, que su hijo está muy pequeñito, que cómo lo va a dejar solo. Entonces, por eso se llama el caballero del Titanic, porque él, con un acto de caballerosidad, pues le entrega, este, su lugar a Elizabeth. Le dice, señorita, tome mi lugar. Y se cambia de lugar. O sea, Elizabeth se sube al bote y Manuel Urchurtu vuelve al barco sabiendo que el barco se estaba hundiendo y que podía morir. Ya fuese ahogado o fuese, pues, por hipotermia, ¿no? Porque recordemos que el Titanic se dio en las aguas del helado Atlántico Norte en esa noche de 1912. Bueno, es un libro muy padre porque no solamente son letras, lógicamente, un libro. Son letras muy visibles para que lo puedan leer personas, pues, de cualquier edad, yo creo. Y, pues, en las imágenes, aquí tenemos fotos reales. Aquí tenemos al capitán del barco Carpatia, que fue el barco de... el cual lo rescató a los sobrevivientes y al famoso Capitán Smith con su barba blanca y su vívido de blanco. Es una foto real. Aquí tenemos a la imagen de Nuestra Señora del Buen Viaje, a la cual Urchurtu, como católico, se recomendó después de ceder su lugar. Así es la Virgen María en su evocación de Nuestra Señora del Buen Viaje. Aquí tenemos fotos reales igual, en donde dice, inmigrantes, inmigrantes, ajá, se someten a los puntos de remisión antes de abordar al barco, al Titanic. El comedor de primera clase. Pasajeros de primera clase ejercitándose en las bicicletas del gimnasio. Podemos, pues, saber que hace más de 100 años, pues, empezaban los gimnasios, empezaba este criterio de ejercitarse. Y, pues, era un lujo, un lujo total que el barco tuviera un gimnasio. Bueno, Manuel Urchurtu no fue el único latinoamericano que viajó en el Titanic. Hermanos y hermanas de Latinoamérica, si me ven en sus países, o hermanos de España, que igual, pues, hablamos español, lógicamente, no fue el único latinoamericano que viajó en el Titanic. Hubo más, hubo venezolanos, hubo chilenos y uruguayos. Aquí la página 161, podemos, les voy a leer un poco. La página 161 habla sobre tres uruguayos y cómo le impresionó a Urchurtu el barco, y así mismo a los tres uruguayos. Por ejemplo, dice, tal y como se le había imaginado a Urchurtu al llegar al café, efectivamente se encontraban los tres uruguayos desayunando unos deliciosos croissants. Se saludaron y don Ramón invitó al diputado a que tomara asiento a su mesa. Don Ramón era un uruguayo. Estamos hablando de nuestras primeras impresiones que tuvimos al llegar al Titanic. Les digo a estos muchachos que para mí fue como si la Atlántida se hubiera levantado de nuevo. Conocíde con todo lo que decían hasta en todas las películas del barco. Por ejemplo, pues en la más reciente, la de James Cameron, donde están los famosos Jackie Rose, como le decían, parece un hotel flotante, parece un palacio flotante. Todas estas impresiones que les causó a la sociedad europea y a la sociedad de otras partes del mundo la majestuosidad del barco. Me gustan las películas del Titanic. Sin embargo, yo me enfoco mucho en la historia real. Yo quiero que me disculpen a los que creen que Jackie Rose existieron. No existieron, son personajes creados por James Cameron para relatar una historia romántica y muy padre. Bueno, muy padre aquí en México, es muy bonita, muy maravillosa. Bueno, también quiero expresar y relatarles sobre las recetas que también tiene aquí el libro que consiguieron los que hicieron este libro, entre ellos la autora Guadalupe Loaesa con su proceso de investigación. Quiero también compartirles, por eso, esta parte del libro en donde habla sobre unas deliciosas papas que se sirvieron en el barco. Se llaman papas duquesa y nada más les voy a leer una pequeña parte. Tenían, lógicamente, tres papas para hornear grandes, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, un huevo, dos yemas de huevo, una cucharadita sopera de mantequilla derretida. A muchas personas en el mundo nos gusta comer papas, esta deliciosa verdura. Y en lo personal a mí, pues ya a mí, se me vienen a la imaginación estas papas y sí se me antoja. Bueno, sí les recomiendo el libro. En México se pueden conseguir en cualquier ciudad del país, en este caso aquí en la capital, en la Ciudad de México, en las librerías de marca y en las librerías de viejo, o sea, librerías que no se me marcan, pero tienen gran cantidad de libros maravillosos. Y pues yo imagino que en Latinoamérica, en los otros países de América Latina y hasta en España también se puede conseguir, porque Guadalupe lo es así, si una escritora y una periodista reconocida a nivel mundial, ¿sí? Entonces yo imagino que sí su libro fue exportado a otras tierras. Y bueno, ojalá se animen a leerlo, que vean otra parte de la historia de este magnífico barco, de los hechos reales que ocurrieron. Y pues también sigamos viendo las películas, ¿no? Las películas que narran historias creadas también, pero que se volvieron mitos y se volvieron leyendas de este gran buque, de este maravilloso barco del cual soy fan, ¿no? Entonces, pues, por siempre Titanic, arriba el Titanic, y nos vemos en otro libro. Chao. ¡Gracias!